Mañana en el marco de la Cátedra de Estudios Caribeños, Fran Goya Fons, que coordina el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Están todos invitados, mañana a las 10 en el Auditorio 1 de la Pucamayma, con una conferencia interesantísima que se titula El Caribe, una región vulnerable. Por favor, párate para que te conozcan. Él es una autoridad en Estudios Caribeños y profesor emérito de la Universidad de la Florida. También ya comenzamos la difusión del programa del 12º Congreso Dominicano de Historia. Tenemos una versión popular, porque ya después cuando se inscriba se le entrega el programa impreso. Este Congreso, que se titula El Gran Caribe en el siglo XVII, Economía, Política y Sociedad, está dedicado a doña Vilma Benzo de Ferrer, que ustedes saben que fue la que más congreso ha organizado en toda la historia de los congresos dominicanos. Vamos a tener la presencia de los, bueno, no solamente de nuestros charlistas, como Fran Moya, Bernardo Vega, Joan Ferrer y otros que voy a mencionar más tarde, sino que vamos a tener especialistas sobre el Caribe de otras universidades. Entre los que tenemos, la doctora Alberta Rodríguez Pérez de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tenemos también dentro de nuestros panelistas, Amadeo Julián, que ustedes saben quién es, está de la Universidad del Norte de Colombia, Barranquilla, el doctor Antonino Vidal Ortega, de la Universidad de La Habana, Cuba, el señor Arturo Soriguel, el señor David Starr, de la Universidad de Grand Valley State, en Estados Unidos, de Sevilla, España, viene Esteban Mira Caballos, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Francisco Moscoso, ya dije que Fran Moya va a imponer, Genaro Rodríguez, que viene de Sevilla, pero es dominicano y es miembro de la academia, el señor Herbert Klein, de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que va a dar la conferencia inaugural, está también Joan Ferrer, nuestro, que va a trabajar con temas de genealogía, Juan José Ponce, de la Universidad de Alabama, Estados Unidos, Luis Escolano, de España, Luis Rafael Burset, de la Universidad Carlos Albizu, de Puerto Rico, la doctora María Isabel Paredes, de la Universidad de Sevilla, España, Milagros Flores, del Comité Científico Internacional sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar, de la UAS, Oscar Mota, Pablo Crespo Vargas, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Stuart Schwartz, de la Universidad de Yale, Virginia Flores Saso, miembro de la academia, y de la Bucamayma, y finalmente, Hueselado Vega Buarí, de nosotros, de aquí de la academia. El congreso comienza el 15, en la noche, de noviembre, todo el jueves 16, y el viernes 17. Ustedes saben que eso cuesta traer a esta gente, entonces, es mil pesos para los profesionales, y quinientos pesos para los estudiantes con carne. Está incluida la comida, los refrigerios, y el material que se va a entregar al congreso, está incluida en ese módico precio. Así que esperamos que ustedes estén interesados, los que quieran desde ya inscribirse y pagar, lo pueden hacer directamente aquí en la academia. Bueno, vamos a pasar entonces a la conferencia de hoy, con Rafael Darío Herrera, miembro con el poniente de la academia, que viene directamente de la hermana república de Valverde Omao. ¡Mao Valverde! Y él va a ofrecer una conferencia, la matanza de haitianos de 1937, donde él me dice que no es solamente lo que está en el libro, en el tomo 5 de la historia del pueblo dominicano, sino que tiene nuevos hallazgos que presentará a todos nosotros hoy. El profesor Rafael Darío Herrera se licenció en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también obtuvo el grado de maestría en educación, mención, ciencias sociales. El profesor del Centro Universitario Regional del Noroeste de esa universidad, de la UAS, desde 1997, donde alcanzó la condición de director en dos oportunidades. Laboró también como profesor en la sede de Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Como les dije, es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, y ha realizado estudios pioneros de historia regional, sobre todo de la línea noroeste. Entre sus publicaciones encontramos Población, Agricultura y Política en Mao, 1880-1960, publicado por la Comisión Presidencial de Acoyo al Desarrollo Provincial en el año 2000. Revueltas y Caudillismo de Siderio Arias frente a Trujillo, publicado por Búho en el año 2002 y reimpreso en el 2010. También Montecristi, entre Campeches y Bananos, publicado por la Academia de la Historia en el 2006. Documentos Presidenciales, Buenaventura Báez, 1868-1874, 1874, compilador. Esta obra se publicó en dos tomos por la presidencia de la República en el año 2007. También Américo Lugo en Patria hizo la compilación de esos trabajos publicados por el Archivo General de la Nación en el año 2008. Son muchísimos libros, así que no voy a seguir porque hay más de 20 todavía y me dice que tiene dos libros listos para ser publicados. Así que yo quiero que los recibamos con un fuerte aplauso para que se motilguen de la Nación a dar un fuerte aplauso y a la Nación. Muy buenas noches. Primero, agradecerle su presencia y solamente vengo a compartir algunas ideas con ustedes sobre este controversial tema del cual precisamente en este mes se cumplen 80 años. Comenzó la matanza el día 2 de octubre de 1937 aunque se sabe que desde antes del septiembre del 28 de septiembre se estaba se había comenzado a matar y todavía en noviembre de ese año se quedan matando. Entonces voy a comenzar hablando un poco de cómo contra quién se ejerció esa violencia y cómo se formó esa población. Hay datos controversiales por ejemplo para que dice que esa población comenzó a formarse a partir de 1895 o sea después de la guerra restauradora mientras hay muchas evidencias de que esa de esa población que se gestó en la zona fronteriza especialmente en la frontera norte venía formándose o se formó en la etapa posterior a la guerra dominico-alteana que aconteció entre el año 1844 y 1855. Hay muchas evidencias por ejemplo en el año 1875 la República de Chile sin una comisión para que elaborara planos de esa de esa específicamente de Zunó o una persona llamada Yose Naray para que elaborara un plano de esa región pero una región que ya estaba poblándose bastante de hecho por ejemplo en el año 1881 en el Arredito Monción que era gobernador del distrito de Montecristi cobraba dos pesos a todas las personas que establecieran un polvo en esa área la promoción fue un azote en esa región hay algo muy conocido de él y es que para acabar el robo de ganado le sugirieron que a cada haitiano que encontraba robando ganado lo castrara y lo despachara algo macabro ¿verdad? de parte de Benito Monción pero parece que logró controlar el ingreso de haitiano al territorio dominicano hay otras evidencias también de de la presencia de haitianos en esa zona que poco a poco se dio no fue solamente de haitiano y eso es un punto importante sino que se produjo una cruce una mezcla entre haitianos y dominicanos se formó una población muy importante que se afranja sobre todo en la frontera norte se hacían grandes ferias muchos negocios la gente del Cibao toda iba o gran parte de los comerciantes del Cibao iban a vender sus bienes a la frontera y hay otros datos también que nos indican que después que se instalaron los niños sucareros sobre todo al principio finales del siglo y al principio del siglo XX hubo intentos de traer a los barcelos haitianos a participar en el corte de la caña naturalmente muchos gobiernos los gobiernos de esa época se resistieron a que se trajera para hacer los haitianos al corte de la caña pero hubo una inmigración ilegal que casi la gente del productor no lo han prestado mucha atención y que no aparecen en los registros tampoco el primer registro que hay el primer registro estadístico que hay de importación de mano de obra ocurrió para la safra del año 1919 1920 pero antes de eso hay muchísimos datos de participación de la mano de obra haitiana en obra de infraestructura en labores agrícolas y en los ingenios sucareros voy a mencionar algunos de ellos para que para ilustrar el caso tenemos por ejemplo que cuando se construyeron los dos primeros canales de riego en Mao participaron muchísimos jornaleros aquí lamentablemente a ellos les correspondió realizar las labores más pesadas y las labores más pedregosas y más difíciles las realizaron ellos lo hizo en el primer canal que construyó el ingeniero belga flamenco Musil Bogart Blois Lieber Bogart como se le diera su nombre correcto se le pagaba una jornada de 25 centavos diarios y yo creo que la primera huelga del noroeste se hizo precisamente en la conducción del canal que fue en el año 1918 pero antes de eso en la tesis de Humberto García Moñiz cita que los salchianos participaron en la construcción del ingenio de central romano o sea participaron en labores de construcción propia del ingenio y de la alcance seguro que se integraron a la a la labor de corte de caña de ese central azucarero de ese importante central azucarero solo cita Humberto García Moñiz esto le decía de los canales de Diego Museo Hogar cuando vino a Mao trajo una importante cantidad de haitianos desde la loma de Jacagua donde tenía una finca una finca digamos de frutales y trajo a Mao una importante cantidad de haitianos esos haitianos con el tiempo se mezclaron con la población y ya hoy no se distinguen quien es haitiano y quien es dominicano pero bien año más tarde en 1923 cuando se construyó el segundo canales de Diego de Mao que lo hizo la sociedad de regantes los haitianos participaron también masivamente en la construcción de esa obra es más tanto tanta importancia tuvo esa mano de obra que a ellos se le hizo una fiesta aparte porque ese día el primero de abril de 1923 se celebró en Mao la fiesta de Ragua y a ellos claro de manera segregada el comité de festejo y que participaron el gobernador de Santiago y la autoridad regional el comité de festejo le dedicó una fiesta particular a ellos pero también hay evidencia de que participaron en la construcción de la carretera de San Pedro de Macorís y que además participaron en la construcción de los canales de riego que se realizaron en Villabás o sea que antes de que hubiera registro estadístico de la presencia de la manobra haitiana en el país ya los haitianos estaban participando o sea que era una una pieza importante en el sentido hay otros datos por ejemplo en el momento en que Trujillo comienza la labor de nacionalización de la frontera en el año 1937 perdón en el año 1934 a partir del año 1934 1935 ya los ingenios estaban también usando mano de obra ilegal o sea había una inmigración ilegal que era utilizada por los ingenios sucareros por ejemplo hay evidencias de que a pesar de la medida que adoptó Trujillo para digamos el balanceamiento de la frontera que incluyó la promulgación y el incremento sustancial de los impuestos para el ingreso de gente de África que de raza caucásica y mongólica a 300 pesos y 100 pesos para permanecer en el país a pesar del esfuerzo de Trujillo que reportó en esa época la 2 de chuvia haitiano se verificó se pudo comprobar que los militares seguían lucrándose con el negocio de importar haitiano para los ingenios porque el negocio era bueno por cada haitiano los ingenios pagaban 2 dólares y los 2 dólares se los repartían entre el inspector de inmigración el gobernador y los militares específicamente en el caso del ingenio Maragona donde los inspectores de inmigración se quejaron de que los militares bueno primero cuando los inspectores de inmigración agarraban indianos ellos los obligaban a soltarlos alegando que no tenían dinero para mantenernos pero también los militares se iban a los cafetales a recultar indianos para vender sobre los ingenios específicamente el ingenio de central romana de modo que los militares dominicanos han estado hace mucho tiempo en negocio de tráfico de manos de obra haitiana bueno voy a detallar ofrecer algunos detalles sobre la sobre la presencia de de la mano de obra haitiana entonces el éxodo haitiano también se incrementó a raíz de de la crisis que comportó que se verificó en la economía haitiana Haití desde Haití llegaban se exportaban hasta Cuba una gran una considerable cantidad de braceros haitianos frambá dice que después de la crisis de la economía azucarera se deportaron hasta Haití 70 mil braceros haitianos que es una cifra que se considera exagerada por los demás estudiadores Fernando Vega habla de 30 mil pero no sé donde Fran o Fran Baez el amigo ya ha ido el tiempo obtuvo el dato de que hablaba de 70 mil una cifra bastante elevada esa gran presencia de los haitianos en la parte en esa frontera como yo le decía no fue no eran no eran totalmente haitianos o sea fue un entorno bicultural binacional porque había ya muchos dominicanos de origen haitiano a quienes le correspondía la nacionalidad por eso como veremos más adelante la matanza no solamente fue contra la población haitiana sino también contra una población dominico haitiana o rayano como se le llama y ese es un hecho que tampoco solamente se habla de matanza haitiana pero se omite el dato de que también se mató a muchos dominicanos de origen haitiano que residían en esa franja fronteriza sobre todo en la parte norte y en la parte norte fue precisamente como veremos más adelante donde hubo mayor cantidad de muertos porque Montecristi en la época de la matanza era una provincia muy grande que comprendía a la común de la Javón a la común de Santiago Rodríguez Guayubín restauración y un gran número de comunidades también de mucha significación fíjense que de acuerdo con los datos que tengo aquí en el censo de 1920 Montecristi tenía 10.972 haitianos que representaban el 30% de todos los haitianos residentes en el país aunque en el censo de 1935 solo se registraron 3.800 dice haitianos había comunidades donde era predominante la presencia de los haitianos por ejemplo la restauración según el censo de 1935 había 4.661 habitantes que representaban el 76% mientras que dominicanos solo había 1.436 que representaban el 23% o sea que era una comunidad con una gran presencia haitiana voy a ver entonces la el esfuerzo o sea hay un un tema que quería tratarlo desde el principio y es que desde época temprana en el año 1907 por ejemplo hubo preocupación entre los intelectuales por la presencia de esa gran masa haitiana yo diría que desde el año 1902 ya José Ramón López estaba preocupado y escribió un artículo sobre el particular pero hay otro personaje otro intelectual que es Américo Lugo que también mostró gran preocupación y describió la característica de esta población que existía en esa franja voy a presentarle un documento aquí está el documento vamos a ver si lo ampliamos un poco más bien se usaron argumentos racistas contra esa población y no solamente contra la población haitiana porque no se hablaba de población haitiana se hablaba de la africanización de la frontera no ya la haitianización sino de la africanización entonces Américo Lugo por ejemplo en el año 1907 presentó ante el Poder Ejecutivo una instancia a favor de Julián de los Reyes que había sido condenado por homicidio por la Suprema Corte de Justicia Lugo alegaba que su defendido que recibió en la frontera estaba dominado por creencias supersticiosas y que cometió ese crimen precisamente bajo los efectos de esa creencia supersticiosa y lo que Lugo dice más adelante es también de mucho interés dice Lugo que la superstición que induce a los dominicanos residentes en ciertos lugares de la frontera haitiana a creer que pueden ser arrebatados sus tierras y llevados a vender en Haití es una de las supersticiones corrientes en el lugar donde vivía Julián de los Reyes o sea que lo convertía en una especie de zombi lo llevaban de la tierra y eso es lo que se tenía en esa época fue el ambiente del año 1907 dice Lugo que la vida y la muerte están allí según ellos a la merced del Bocó que dispone de su cuadrilla de zánganos para ensalmar y transportar a sus víctimas ni hay a la masa del pueblo nada de lo que aquí llamaríamos deberes y derechos o sea que eso no existe en esa área Lugo dice que en esa área en esa frontera las instituciones del Estado solo ejercen su influencia salvadora en un cortísimo número pero son letras muertas para la mayoría de aquellas entes sobre las cuales no tienen eficaz imperio ni la ley ni las autoridades o sea que son una zona de nadie según lo que dice Américo Lugo y realmente tiene razón porque los gobernantes que precedieron a Trujillo no prestaron ninguna atención a esa población que se fue formando como les dije desde la propia guerra de independencia Lugo sigue diciendo que en el estado de ignorancia y salvajismo de aquellas colmenas humanas es decir de esa gran población no basta que vosotros digáis que las leyes son obligatorias porque ni ellos en su mayoría son seres susceptibles de comprender lo que es la ley ni se podría establecer siquiera si son efectivamente dominicanos o sea era una población que no sabía con certeza si era dominicano porque no había registro de nada o sea no había no había no había facilidad civil no había ningún mecanismo institucional y es que en la República Dominicana dio costó un poco de esfuerzo el establecimiento de un poder centralizado que tuviera capacidad para controlar esa población y otros sectores de la población o sea cuando se vino a establecer un poder un poder centralizado esto ocurrió con la intervención norteamericana en 1916 y luego construyó que si estableció intentó o lo hizo verdad y construyó un poder centralizado sigo con Américo Lugo dice Américo Lugo continuando lo anterior que no se podría establecer si son efectivamente dominicanos por allá se completamente haitianizados ni siquiera haitianizados es Américo Lugo sino africanizados por virtud de la fatal regresión del individuo a sus orígenes en cuanto queda abandonado a sí mismo entonces alegando a favor de Julián de los Reyes su defendido dice y que Julián de los Reyes es uno de esos infelices fanatizados por las más horribles supersticiones africanas es cosa suya sincera demostración en el plenario bueno lo voy a leer otra vez porque no no tiene sentido y que Julián de los Reyes es uno de esos infelices fanatizados por las más horribles supersticiones africanas es cosa suya sincera demostración en el plenario causó visible impresión en todos los ánimos, tal como os lo causará a vosotros honda y profunda al hacer comparecer al acusado. El doctor Hugo concluía su defensa de Julián de los Reyes con estas palabras. Mientras el gobierno no esté en condiciones de desafricanizar las fronteras difundiendo la instrucción por todos los ámbitos de la República, no debe subir el clamoroso ruego de los que como Julián de los Reyes son víctimas del estado de salubridad moral de esas regiones. Ese texto de América del Lugo apareció en uno de los libros que se elaboraron para, con libros elaborados posterior a la matanza de este ano, que se elaboraron, la primera edición se hizo en los años 40, pero otra edición que aparece anónima, no está firmada por nadie, que se llama La Frontera Dominicana, La Frontera de la República Dominicana con Haití. Ese libro se publicó en el año 1958 y ahí aparece ese texto, porque en la mayoría de los textos que elaboraron los intelectuales dominicanos, la idea no era desafricanizar, sino desafricanizar. Entonces, ese es uno de los primeros argumentos racistas que apareció contra la población de ese lugar. Bueno, sigo. En ese mismo texto de José Almoina, lo pongo entre corchete, porque no se sabe exactamente cómo el libro apareció sin firma, en ese mismo texto José Almoina plantea, o el libro plantea, o se plantea, que el asunto fronterizo solo se pudo resolver cuando el Estado Dominicano entró en varonía, o sea, cuando el Estado Dominicano se embalentonó, cuando se convirtió en varón para resolver el problema. Dice él, y pudo enfrentar el problema que ya se iban apagando los blindes geográficos y se producía una continua absorción de sangre negra por medio de la endósmosis que difuminaba la frontera cultural por el avance de los miserables jornaleros de color, devoto del vudú, ignorantes e infrahumanos. O sea, que se ve la condición que se tenía en esa época sobre ese conglomerado humano que se había asentado en la frontera. Se han planteado muchas ideas sobre cuáles eran los propósitos de Trujillo. Por ejemplo, parece que Trujillo tenía el designio o la pretensión de dominar la República de Haití, para lo cual su contacto también con políticos influyentes que estableció a uno lo compraba, a otro luego lo maltrataba, porque parece que él le comunicó también esa idea a un oficial de la Infantería de Marina llamado William Porto. Se sabe, por ejemplo, que respaldó a Lill Scott en 1941, pero que también golpeó a Durman Sestimen posteriormente. El dictador, antes de que se produjera la matanza, tomó una serie de medidas, o sea, se desarrolló el proceso de dominicación de la frontera, se concluyó el tratado fronterizo con el presidente Esténio Vincent en el año 1936. En marzo de 1936, se llegó a un arreglo para atrasar las líneas fronterizas entre Bánica y Restauración, que pasa por la miel. Se acordó construir una carretera internacional y también Trujillo tenía un problema en ese momento y es que gran parte de los exiliados de Trujillo estaban decidiendo en Haití y para ello estableció un acuerdo de colaboración con el presidente Esténio Vincent, Vincent, o Vincent, ¿verdad? No sé francés, no sé muy poco francés. Y para estrechar los lazos de la amistad entre los dos países y fomentar el espíritu de conciliación, le donó a la República de Haití 660.000 tareas de tierra que pertenecían a la República Dominicana. O sea, fue un acuerdo, bueno, tú me sacas a los haitianos que están, a los antitrujistas que están en tu territorio y a cambio de eso yo te voy a gratificar con 660.000 tareas de tierra. Bien, Trujillo tuvo que solucionar otro problema. Por ejemplo, estaba el problema monetario que era donde primaba un gran desorden en todo el país, específicamente en la frontera, porque todavía circulaban o estaban en vigencia la moneda metálica de la época de Ulises Heró. Circulaba la llamada el peso plata. Circulaban también una serie de monedas. Algunas de ellas, por ejemplo, tenían el efigie de Nor Alexi que le llamaban Papanó y eso circulaba abundantemente en la frontera. Yo mismo llegué a verla, esas monedas, y me imagino que los colosionistas tienen esa moneda que circulaba abundantemente en la frontera. Pero la frontera es una zona, como le decía ahorita, donde muchos comerciantes y productores, agricultores de la región iban a vender andullos, árganas, gallos de pelea, porque los haitianos jugaban muchos gallos, estaban acostumbrados a jugar gallos, ¿verdad? La gallera. Y ha ganado también era otra faceta que los dominicanos iban a la frontera. O sea, que era un negocio beneficioso para los dominicanos. O sea, los dominicanos tenían la ventaja de que podrían comprar mercancías que traían los haitianos de Haití a bajos precios, manufacturas principalmente, y podían vender caros los productos en esa época. Se sabe, por ejemplo, que muchas mujeres dominicanas pobres eran amantes de haitianos y viceversa. Muchos dominicanos tenían también amantes haitianos. Y eso es una práctica vieja. Desde la época de Luis Iberó se establecía esa práctica que se dice, ¿verdad? Que Luis Iberó tenía varias amantes de aquel lado de la frontera, aparte de su esposa de apellido Gando, que era su... que fue la que le dio todos los bienes de él. Bueno, Trujillo también desarrolló una hembra de color en la frontera. Eso incluyó la construcción, el establecimiento de varias colonias agrícolas, el establecimiento de agricultores, de Té Blanca en la frontera, la construcción de muchísimas infraestructuras. Por ejemplo, en la frontera, antes del plan de nacionalización solo había 70 escuelas, Trujillo la llevó a 250, por eso se construyeron canales, puentes, iglesias también, porque para contrarrestar la influencia del vudú, se llevó, Trujillo llegó a un acuerdo con la iglesia católica y allá se enviaron muchísimas misiones de lo cual se escribió un libro sobre esas misiones y también Trujillo intentó que el exceso de población blanca de Puerto Rico se la enviara aquí, pero salió una solicitud formal al presidente Rubén para que enviara ese exceso de población de Puerto Rico a la República Dominicana. pero no se pudo lograr porque la alegación norteamericana alegó que no había derechos humanos para esos ciudadanos. Se reclutaron también como parte de ese programa a se trató de que militares de Té Blanca también fueran a vivir a la frontera se buscaron presidiarios también con determinada característica para participar en la frontera pero sobre todo con Té Blanca no de cualquier tipo. Bueno, entre los nombres de la colonia sí tienen nombres muy significativos por ejemplo está la colonia Capotillo en honor a Capotillo que queda en la frontera está la Trinitaria está Mariano Cestero que es un intelectual dominicano y está también Hipólito Villini que también es otro intelectual dominicano. Hubo un proceso también de reclutamiento de gente de vagos de llamados vagos o sea de personas desempladas que fueron llevados de manera compulsiva a la frontera. Voy un poco rápido para no entender mucho la conferencia como quien me alertó de que no ¿verdad? Y también se emitió una ley muy importante que fue la ley de colonización de la frontera. Esta ley tenía un acápito interesante y es que la colonia podía estar ocupada un 25% por extranjero pero además el reglamento de la ley establecía que el 70% de las empresas debían estar de empleados ¿verdad? debían ser dominicanos. Con el blanqueamiento de la frontera este es un punto importante ahorita que mencioné a Américo Lugo se cumplía uno de los principios programáticos del partido nacionalista que establecía un criterio gasista para poblar la frontera según el cual se debía poblar la frontera con personas blancas y no con extranjeros de miseria y de desesperación para prevenir la implantación de males sociales que no existían aquí. eso está establecido en la declaración del principio del partido nacionalista del año 1924 además se cumplió cumplida otro de los puntos del programa que era el aumento del número de escuelas que le elevó como le dije de 70 a 250 bueno voy a pasar entonces a otro aspecto que es sobre las posibles causas de la matanza la causa exacta no se conoce sin embargo hay un discurso de trutillo en la casa del pueblo de la jabón el 2 de octubre del año 1937 que nos puede dar una pauta de cómo decir o sea dar indicios realmente de esa de cuáles fueron las causas de esa matanza yo quiero ese documento yo creo que no se ha reproducido o sea que no está en los documentos que publicó el licenciado Bernardo Vega el historiador Bernardo Vega en los documentos de un discurso que pronunció Trujillo en la frontera el 2 de octubre de 1937 lo voy a buscar para presentarlo lo tengo de dos modos lo tengo transcritos transcritos perdón y lo tengo o sea lo tengo así no se si se ve vamos a ver no se ve 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 pues yo lo voy a vamos a ponerlo transcritos yo le hice la transcripción del discurso este es este discurso pronunciado por Trujillo el 2 de octubre de 1937 en la casa del pueblo de Dajabón y que fue construido por el ejército dominicano da muchas pautas de cuáles fueron las posibles causas de la matanza lo voy a leer porque no es muy largo he creído conveniente hacer algunas declaraciones delante de vosotros y por eso he venido aquí para hacerlas personalmente eso dijo Trujillo cuando yo hice mi recorrido desde Bánica hasta Restauración a través de la región fronteriza y de la línea noroeste llegando llegado hasta el corazón del Cibao que es Santiago pude comprobar la necesidad existente cuando los agricultores y ganaderos me declararon personalmente que sus labranza y ganados se encontraban en deplorables condiciones por las frecuentes incursiones de robo que eran realizados por parte de los haitianos los cuales eran como ladrones porque abusivamente y hasta con cierta habilidad se habían ido apropiando poco a poco de las labranzas de sus labranzas y de ganados yo eso dijo otros días ¿verdad? que soy el primer agricultor dominicano el primer ganadero el primer asentado y el primer ciudadano de la nación he dejado en Ciudad Trujillo los graves y difíciles problemas de Estado dando también la espalda a mis intereses personales en el servicio de esto y he venido aquí personalmente para garantizar vuestro ganado vuestras labranzas vuestras mujeres y vuestros hijos de los robos que estáis siendo víctimas de parte de los señanos por eso me he puesto al frente del ejército en el Cibao a fin de suprimir los abusos en que vosotros estáis siendo objeto y de ahora en adelante estar seguros de que no se repetirán más los robos por parte de los haitianos ya que si alguno de ellos intentara hacerlo morirá pagando así su osadía o sea que esa era una amenaza clara y se sabía por donde iba el asunto por eso quiero de vosotros que seáis leales a vuestras tierras a vuestro ganado a vuestro trabajo a vuestras mujeres a vuestros hogares a vuestra patria me parece que una de las gente que estaba en el público gritó y a usted también dijo uno me imagino que se era una gente que estaba en el público porque eso fue una transcripción que hizo el ejército dominicano podéis estar tranquilos y confiados en la seguridad de que en lo sucesivo no seréis molestados no robados por los haitianos pues para eso tengo al ejército esos hombres vestidos de amarillo que veis ahí quienes sabrán defender con honor y en todo momento vuestras vidas y vuestros intereses está seguro y confiado pues yo en mi calidad de conductor del pueblo dominicano lo prometo lo aseguro y lo garantizo es una transcripción que aparece en un gran en el archivo de la nación hay una gran caja todavía no estaba trabajada no estaba descrita desde el punto de vista archivístico de las secretarías de las relaciones anteriores de los documentos extranjeros del palacio nacional al archivo de la nación y esa caja está identificada como relaciones exteriores y ahí aparece ese documento que es también indicativo de cuáles fueron los motivos de la matanza luego veremos que el robo de ganado fue un mito o sea que no se trató de algo real quiero presentarle porque aquí está la larga descripción que se hace el título que está aquí el título lo voy a leer dice fragmentos reconstruidos del patriótico maestral discurso improvisado por el generalísimo doctor Rafael Leonida Trujillo Molina honorable presidente de la república y benefactor de la patria en la noche del día 2 del cursante mes en la casa del pueblo de la común de la jabón o sea ese es un trabajo parece que hizo el ejército entonces por ahí están por ahí quedan del asunto o sea esa es una la pauta de cuáles fueron las motivaciones para emprender esa matanza hay muchas causas que se han esbozado primero el doctor Juan Isidro Hermenegro Yon que para la época estaba en el exilio asegura o atribuye la misma al fracaso de la política de Trujillo en controlar el terreno en el territorio haitiano dice Jimenio Yon que al no tener éxito alguno en su propósito acudió al genocidio para incrementar su concentración de capital a través de las proporciones masivas este supuesto es falso de Jimenio Yon porque quienes se apropiaron de todos los bienes abandonados por los haitianos fueron los militares y hay muchísima evidencia de eso y hay documentos también que lo indican que fueron ellos quienes se apropiaron de sus bienes que eran muchos ahorita voy a mencionar algunos de esos bienes Susi Castor una historiadora haitiana suciora haitiana afirma que la matanza tiene un tejido bastante complejo que abarca la cuestión fronteriza en su evolución el fenómeno migratorio y todas sus implicaciones así como el desarrollo del antiaitianismo por parte de la oligarquía Rubén Sillier en un seminario que se hizo aquí a principios de la década de los 90 se llama la cuestión haitiana de la República Dominicana lo organizó el frazo afirma que Trujillo hizo la matanza con dos propósitos primero para establecer nuevas reglas de juego frente a las autoridades haitianas y segundo para crear un nuevo símbolo de nacionalismo en la República Dominicana eso firma Rubén Sillier Rubén Sillier dice que el interés no era matar a todos los haitianos sino dar sencillamente un ejemplo de lo que era capaz de hacer el dictador hay otras posibles causas como el doctor Frank Baj Ever que lo voy a citar otra vez que marca el exterminio en el proceso de repulsión de la fuerza de trabajo migrante en momentos de presión aunque entiende que su forma de ejecución vino dada por motivaciones de orden ideológico enraizadas en el largo proceso de pugna entre las dos naciones agrega que al agudizarse la crisis económica en Haití se identificó la tendencia a ocupar tierras fronterizas y al paralizarse la migración hacia Cuba por efecto de la crisis de los años 30 también aumentó el flujo migratorio ahora Frank Baj da una idea interesante y es la siguiente él dice que el método empleado por Trujillo contra los pobladores fronterizos no difiere del método empleado por Trujillo contra los dominicanos algo que me parece un razonamiento muy justo y un razonamiento muy acertado de parte de Frank porque ¿cuántas personas mató a Trujillo? ¿cuántos dominicanos mató a Trujillo? esa cifra todavía no se ha establecido todavía por ejemplo han muerto mucha gente en los pueblos que no se conocen que no hay evidencia que no se han publicado los nombres por ejemplo el mao murió una gente a mano de Trujillo que pocos dominicanos lo saben que fue el caso de Panchito Madera fue asesinado en el año 1955 por Trujillo y que era una de las personas más ricas de mao y eso es un hecho que no se conoce yo publicé un artículo señalando por lo menos 36 personas o 40 personas que fueron muertas por Trujillo y no se conocen solamente se conocen los que murieron en Santo Domingo o los que murieron en otros pueblos pero hubo una cantidad de muertos considerable alguna gente ha estimado yo no sé o han hecho cálculo de que Trujillo eliminó a 50 mil dominicanos que es una cifra bastante considerable voy a seguir José del Castillo tiene un razonamiento similar al de Frambay y dice que la asocia a la causa de la matanza la crisis que afectó a la industria chucarera en los años 30 para Roberto Casar la matanza estuvo impulsada por el imperativo del dictador de disponer de un poder total pues la ocupación de la frontera por migrantes haitianos junto a la enorme influencia que ejercían en la región era percibida por él como neutralizadora de su poder omnímodo para Bernardo Vega el factor cardinal del corte fue el blanqueamiento de la casa hay otro historiador norteamericano Richard Turis que tiene otras ideas sobre la matanza de acuerdo con Richard Turis la matanza obedeció a la intención de las élites dominicanas de delimitar la nación tanto geográfica como culturalmente y así crear una nación monoétnica lo cual sería un absurdo pretender crear una nación monoétnica sobre todo en esta época por eso plantea el historiador Richard Turis o sea una comunidad monoétnica diferente a la de Haití dice Richard Turis también plantea una idea interesante según él no sólo se trató de un ataque a los moradores haitianos sino un asalto del Estado Nacional a una colectividad fronteriza bicultural y transnacional conjuntamente formada por dominicanos y haitianos técnicos y bueno los inicios de la matanza para ella cómo se inició la matanza y como les dije desde el 28 de septiembre desde el final del mes de septiembre se empezó a matar haitianos la pregunta es ¿a quiénes mataron? primero mataron muchos haitianos clasumantes es decir que andaban vagando entre una finca y otra segundo mataron a pequeños comerciantes haitianos mataron a las gran haitianos agrícolas que no estaban vinculados a los ingenieros chocareros porque los braceros de los ingenieros no fueron tocados o sea ahí no se no se mató a nadie que se sepa pero también mataron a a un gran número de de estudiantes por ejemplo en la región fronteriza hasta el día de hoy todas las escuelas son binacionales por ejemplo yo he visitado mucho la región fronteriza y me he dado cuenta fui a una escuela recientemente por ejemplo que está en Viñanacaola y de 21 niños que tenían curso 18 son allá entonces en esa época en toda la región fronteriza las escuelas tenían una gran cantidad de niños saqueanos por ejemplo un periodista llamado Juan Manuel García escribió logró entrevistar a un comerciante de apellido Blanco Diego Blanco y señala que de 105 estudiantes que habían en la escuela mataron a 65 es una cifra también exagerada la matanza comenzó principalmente en un pueblo de Cibado en Montecristi por ejemplo que fue una de las zonas más afectadas por la matanza se inició en una granja agrícola en un lugar llamado La Granja donde había una comunidad de pescadores y ahí lo mataron a todos pero hay que saber que desde que los haitianos se enteraron o los dominicanos se enteraron de que se estaba matando hubo una estampida de haitianos en su país Montecristi tiene la particularidad de que había una gran población de inmigrantes procedentes de las islas turcas y caicos y esas personas tuvieron que salir huyendo y a muchos de ellos la mataron pero Montecristi también tenía la particularidad de que allá existían una población importante de haitianos dedicada a actividades artesanales había una porque Montecristi tenía muchos extranjeros alemanes norteamericanos residiendo allí y gran parte de la servidumbre de ellos era haitiana y prácticamente la mataron a todos hubo algunos que lograron protegerla pero esa gente fueron denunciados por las autoridades o sea se hizo una lista y se publicó esa lista existe yo la tengo se publicó la lista de la gente que protegieron a haitianos ahí está por ejemplo un alemán llamado Krosser que formaba parte del fascismo alemán y que he mencionado en el libro sobre el fascismo que publicó Bernardo Bec y la fundación y su fundación y se detalla también la cantidad de tiendos que protegieron cada una de las personas por ejemplo se sabe el caso de Emilia Jiménez quien es hermana del ex presidente Juan Isidro Jiménez que pudo lograr llevar a la frontera alrededor de 50 gente que estaban a su servicio pero en Montecriti la masacre fue grande fue bastante intensa allá llevaron por ejemplo a un famoso palero llamado Balá que fue la persona que estaba preso por haber participado en el asesinato del propietario de la ferretería de Ares y fue llevado allá a matar gente se contrataron muchísimos también civiles acostumbrados a matar lamentablemente algunos de ellos vinculados al exiderio Arias y mucha gente que era opositor a Trujillo que luego se subordinaron a él y que pasaron entonces a laborar como asimilados del ejército para matar gente a los militares claro lo mataban con una especie de sable que le avanzaba el sable diablito porque la matanza no se hizo con arma de fuego sino con arma blanca y palo solamente se le disparaba a los sateanos que salían huyendo entonces en toda la zona de la toda la zona fronteriza la matanza fue intensa cogió mucha sangre ¿verdad? pero la dictadura se cuidó esto tampoco se ha resaltado mucho pero la dictadura se cuidó de que los cadáveres no quedaran en las calles ni quedaran en los digamos la vista del público y se hicieron grandes fosas en Montecristi en Mao en Dajabón en Loma de Cabrera y en muchos sitios donde se mató para incinerar esos cadáveres por ejemplo mi papá me cuenta que cuando él era un niño y le tocaba cruzar por una finca o por una área donde se hizo una gran fosa de haitianos todo el mundo sabía que ahí había una gran fosa y la gente tenía miedo y que él para estar rápido le pegaba los pelos a la burra para que la burra acelerara el paso porque le daba pánico cruzar por ese sitio o sea que hubo un doble trabajo de matar a los haitianos y luego esas personas tenían que concentrarse a quemar los cadáveres recolectarlos y quemarlos o sea que no se dejaran abandonados esto no se ha estudiado no se ha investigado los arqueólogos dominicanos no se han interesado en averiguar eso pero si se sabe los lugares donde hay donde se construyeron fosas por ejemplo en Mao se sabe en Montecríti se sabe en Dajabón también se sabe y en restauración también se construyeron fosas se construyó una fosa por ejemplo en la finca de Antonio de la Maza y déjenme decirle algo Antonio de la Maza es un héroe nacional pero tengo varias fuentes yo he ido bastantes veces a restauración y las personas viejas de restauración me confiesan que Antonio de la Maza participó en la matanza de Tiano con escopeta y que en su finca se construyó una fosa para enterar a Haitianos y me dijeron también que en carne palizada de la finca de Antonio de la Maza había un cráneo de un haitiano muerto eso me lo han dicho pobladores de restauración salió publicado tengo entendido no estoy plenamente seguro es un escrito de Ana Mirti de un reportaje que hizo a principios de los 90 en el periódico del Estim Diario pero también lo dice Susy Castor en su libro sobre migración y relaciones internacionales que publicó la Universidad Autónoma de Santo Domingo o sea quizás no debería digamos ni mencionar para no esbañar la imagen de alguien que no libró de un monstruo como Trujillo pero el dato está y yo creo que solamente basta hablar con la persona más vieja de restauración porque Antonio de la Maza tenía un aserradero en restauración durante muchísimos años o sea se dedicó a la venta a la comercialización de madera bueno quiero también hay personas que han participado con mucha hazaña por ejemplo se sabe de Pío Villalona que debe ser pariente de Fernando Villalona porque fue un asesino o sea esa persona cayó sobre su o sea asesinó cientos de haitianos en esa época incluso hasta se dice que unos peones unos jornaleros que trabajaban con él lo llevó a la frontera y lo mató yo conozco el caso porque está documentado de un señor llamado Rolando Beltrán de Santa Rodríguez que era su compadre cuando él era dominico haitiano cuando vino la matanza salió yendo hacia Haití y Pío Villalona le mandó a decir que no sé si yo estaba enfermo y que se iba a juntar en tal sitio para para conversar pero Rolando Beltrán se dio cuenta que era para liquidarlo y no fue a la cita con Pío Villalona bien sigo con la con la matanza como le dije en los batalles no se mató aunque también la matanza generó problemas porque generó una despoblación total por ejemplo el señor hay una carta de Emilio Castillo del coronel Emilio Castillo donde dice el estado en que quedó la restauración la comunidad de restauración y otras comunidades donde los haitianos habían dejado una gran cantidad de café de ganado sin recolectar sobre todo también algunas áreas dejaron granos es decir dejaron habichuelas y otros rudos agrícolas sembrados que también se echaron a perder yo quiero también presentarle una carta que envió un personaje de los personajes más sanguinarios de la historia dominicana que se llama José Estrella el general José Estrella la carta creo que no se conoce mucho esa carta la voy a quiero que la veamos íntegramente para que se den cuenta en que situación quedó el ejército luego de la matanza y la disposición de esos militares a seguir participando en la acción yo lo que quería era acción que se le permitiera continuar matando a Haitian la tengo de dos modos vamos a ver como la tomo más pequeña aquí está esta es una carta de José Estrella una carta confidencial como les dije creo que no se conoce mucho la publicó el 13 de noviembre de 1937 dirigida a Trujillo se la voy a leer mi querido jefe les puedo confirmarle en todos sus detalles la carta que escribí ayer a manos del diputado Hidalgo en esta de hoy voy a tratarla de manera confidencial y respetuosa una cuestión que yo estimo muy interesante y que sin duda alguna lo es y sobre la cual llamo su ocupada atención acabo de recorrer durante ocho días todo el territorio bajo mi mando y puedo asegurarle lleno de satisfacción que todo el elemento civil está compacto y lleno de confianza en usted y que en las decisiones que usted adopte en este asunto de los haitianos serán las que el patriotismo aconseje y le acompañará y luego usted será en todos los terrenos el pueblo está unido con Trujillo y seguirá a donde sea necesario y la circunstancia lo exija lo que me inspira es cierta inquietud querido jefe y ese es el motivo esencial de esta carta es la inconformidad del ejército y especialmente de la oficialidad con la que ellos califican de excesiva bondad de usted o sea que están calificando a Trujillo de bondadoso he conversado con muchos oficiales separadamente y desde el coronel Castillo Emilio Castillo que luego fue jefe de la policía nacional hasta los subtenientes en este departamento norte que están ensobervecidos y desesperados con motivo de las declaraciones insultantes ellos en los Estados Unidos por el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití señor Leyer yo Leyer ellos no se pueden conformar con que el gobierno haitiano haya hecho puesto en práctica la maniobra política de distribuir al ejército nuestro participación en los incidentes de octubre y tratan con esta calumnia de unificar Haití evitando de esta manera la revolución que todos los que vienen de allá dicen que se le está formando avanzando el ejército considera que a usted se le está insultando y que con las declaraciones del ejército se ha ultrajado el honor del ejército dominicano y que este debe hacerle sentir enseguida a los haitianos que esto no se puede quedar a hacer impunemente estos jóvenes de la especialidad usted lo conoce mejor que yo que son sus hijos y como tal le lo respetan y lo quieren están muy inconformes dicen que basta de diplomacia lo que quieren es acción y la palabra acción no la subraya yo sino que está en la cara o sea que los militares están dispuestos no a que se matara determinada gente sino a hacer una verdadera masacre con la población haitiana y dominico haitiano yo he tratado y trato de contenerlos y he apelado al propio coronel castillo pero he encontrado que este piensa igual que los otros está tan exasperado como los oficiales bajo su mando y ha llegado a decirme esta tarde que ellos no han renunciado ya y asumido responsabilidades en la frontera por su propia cuenta por respecto a usted yo estimo que esta situación es tan delicada y usted debe prestarle inmediatamente la mayor atención y yo mismo querido jefe como general de la república y como dominicano con todo respeto que me permito expresarle mi modesta pero honrada opinión de que ya basta de contemplaciones con esa gente que nos está calumniando y ultrajando sin respeto y sin razón yo pongo a su disposición mi cargo de comisionado del poder ejecutivo para no comprometer en la actitud que yo pueda asumir yo siempre le agradezco a todos sus amigos y subalternos o sea generados o sea que la disposición del ejército no era que se mataran a determinada cantidad de llanos sino que estaban tenían las ganas reprimidas de destrozar de devastar la población allá no solamente la que residiera en esa frontera sino a todo el que se pusiera por el frente bien a pesar de que en la carta se habla de renuncia de la disposición de los militares a renunciar posteriormente apareció otra carta donde los oficiales que participaron en esa matanza renunciaron no sería debió ser debe ser la renuncia debió pedirse la turbillo yo me imagino o sea que no debe ser una cosa espontánea esa carta yo la tengo aquí también aunque yo sé que estoy ya con el tiempo encima son los 9.17 estoy con el tiempo encima y estoy pasado el tiempo quiero presentar esta carta la carta de renuncia de ese grupo de militares que participaron que fueron los principales líderes de la matanza yo creo que esta computadora tiene virus pero voy a activo lo publicado aquí es un documento en J.P.Y vamos a ver si lo encontramos no hay muchos bueno yo quiero presentar esta lista que les mencioné ahorita porque no encuentro la carta vamos a ver si la consigo pero la tenía esta esta es una lista de las personas que protegieron a Estiano de Montecristo que se la mandó que se la envió el comandante de la 19 compañía al teniente coronel Manuel Emilio Castillo para que ustedes se den cuenta del informe que se hizo de cada una de las personas que osaron proteger haitianos de hecho Peña Gómez fue protegido o sea Peña Gómez era un dominio haitiano pero fue protegido por una familia dominicana ¿verdad? y fue un dominicano como el que más porque era el tipo dominicano que nunca conoció Haití que no estaba compenetrado con la lengua y la costumbre de los haitianos pero es un tema muy controversial que yo no voy a hablar de eso para no meterme en lío con ustedes ¿verdad? pues bien aquí entonces se le envía esta carta dice respetuosamente que es un informe detallado de las personas que se han prestado de una manera u otra para favorecer a los haitianos cuando estaba procediendo a deportarlo últimamente aquí está Luis Grimm norteamericano que condujo varias sirvientas hasta la frontera Mr. Brosser que fue la persona que yo le digo que era miembro del partido nazista y que era de la nacionalidad alemana era socio de la compañía comercial la compañía comercial era la antigua compañía la antigua casa Jiménez que poseía Juan Fidro Jiménez que condujo una joven hasta Ciudad Trujillo para deportarla también estaba un señor Rafael Menier Fello este señor era de origen de las islas turcas y caicos tenía varios haitianos escondidos y se le llamó la atención en su oficina por cuyo motivo se lo sentó según un informe para la romana llevando recomendaciones para llevar hasta ella el señor Luis Grimm Arcadio Tavares que familia de Manolo Tavares justo ex índico municipal tenía un haitiano escondido en su casa Arcadio Sánchez diputado tenía una sirvienta escondida y según esta y según el estado se le fugó y que él la tenía para entregarla para la deportación Juan Luis Álvarez comerciante le prestaba atención protección a los haitianos y ayuda para que se fugaran por cuyo motivo se le llamó la atención en esta oficina Gia Virgil que dio su familia Eduardo Virgil el escuelotero de Grandes Ligas empleaba a la salina tenía haitiano escondido Fonso Virgil que también de su familia Eduardo Virgil tenía dos mujeres escondidas y los haitianos le decían el cónsul pues era quien se ocupaba de todos los asuntos que a ellos se les ofrecía con el pago de la inmigración Pablo Cambiro era práctico de los haitianos Matilde Perelló tenía 11 haitianos escondidos en un subterráneo y cuando tuvo un receso en la deportación nos lo despachó a la frontera con el jefe Pablo Castillo de modo que también la solidaridad facilitó permitió que muchos haitianos no perdieran la vida quiero ver si consigo la carta de denuncia voy a hacer un último esfuerzo para ver si consigo la carta de denuncia del grupo de oficiales que vamos a ver si es esta bueno aquí está la carta por fin esta carta es interesante porque aquí está la denuncia de los oficiales que participaron en la matanza de Diana es un grupo grande como les dije no se sabe si lo hicieron por motos propios o si fue Trujillo que le pidió la renuncia por estar muy comprometido en la matanza yo no le he transcrito la carta pero voy a ver si puedo aumentar el se ve ahí o no ok lo voy a leer de ahí mismo por razones poderosas y que al daño a nuestro monstruo como caballero y a los monstruos del ejército que es para nosotros tan precioso como muestra como nuestra propia Quina expresado en su carta del día 15 por el señor Castillo y en su ocasión con nuestro portavoz y con el portavoz que la asumió personalmente y con nuestra propia cuenta las responsabilidades que procedan los suscriptos oficiales del ejército nacional y en el honor de presentar a usted las denuncias de los cargos que actualmente ocupamos en el distrito de ejército nacional de un inspectivo a partir de su pensación por el poder efectivo yo dudo como oficial se atrevirá a renunciar a Trujillo en esa época o sea que eso debió ser que Trujillo elaboró esa carta para digamos algún mecanismo de protección o de evasión de responsabilidades de esa persona porque fíjense bien que Manuel Emilio Castillo era el jefe principal de la matanza de Aitiano y Domínico Aitiano o sea fue la persona principal el cabecilla el que encabezaba todos fue ese personaje también está ahí otro general bueno en esa época era mayor checo y hay una serie de nombres este David Tarrasco por ejemplo ese fue uno de los principales asesinos de la de ese episodio es una persona con una hazaña tremenda y mató o sea fue de los que más mató le llamaban el capitán ventarrón tengo entendido en la novela de Héctor Castillo hay otros también que todos si uno se familiariza con la documentación de esa época se da cuenta que todos ellos estaban involucrados directamente en la matanza de 1937 es grande la lista pero estoy seguro que eso se lo pidió Trujillo a a ellos bueno para ya para ir concluyendo voy a voy a resaltar este dato y es que después de la matanza ¿verdad? después de ese horroroso entonces surgieron muchas complicaciones por ejemplo uno de los argumentos utilizados para ejecutar la matanza fue el robo de ganado y se sabe que en el robo de ganado no era exclusivo los aseanos eso está demostrado hasta la saciedad que en el robo de ganado participaban dominicanos y haitianos hay una lista por ahí de 28 personas que fueron expulsadas de la ciudad de Monta Cristi porque se le probó que participaban en el robo de ganado además el robo de ganado era no era tal porque primero se practicaba la creencia libre de ganado en esa zona la frontera dominipertiana es fácil una frontera muy porosa donde podían un ganado cruzar de un sitio a otro o sea que los ganaderos no tenían cerca para tener esos ganados sino que se estaban a la ley libre y era fácil que un dominigado se apropiara de esa de los ganados además como les dije ahorita vinieron también muchas complicaciones hay cifras dispares sobre cuántos haitianos murieron y esto ha generado lo que genera más interés cuántos haitianos fueron muertos cuántos haitianos habían en la frontera es lo primero que hay que calcular primero la frontera dominico haitiano ha sido una frontera tradicionalmente por las regiones norovestas que era una región despoblada todavía es una región que no tiene un millón de habitantes imagínense en esa época la población era muy inferior entonces los por ejemplo los dominicanos antitrujistas en el exilio pusieron una cifra grande para desacreditar a Trujillo pero hay que pensar en varias cosas primero en la en la población que existía en la frontera la población haitiana que existía en la frontera eso por un lado segundo ya se han hecho cálculos de acuerdo a los censos segundo si se mató con palos machete y instrumento cortante cuántas personas y esto es un ejercicio macabro ¿verdad? cuántas personas cuántos haitianos dominicos haitianos podían asignar antes de un día cuántos sino solo se mató con escopeta a los que huían eso es un ejercicio macabro ¿verdad? segundo en una zona si los haitianos no hubieran tan concentrados la muerte hubiera sido mucha pero los haitianos estaban dispersos solo en la granja en el lugar denominado la granja donde había una comuna de pescadores se se mataron muchos haitianos entonces las cifras han variado bastante en principio las cifras fueron bajas pero después por ejemplo una de las primeras cifras la aportó el 28 de octubre un ex infante de marina llamado Manuel Pedri quien habló de 3.000 haitianos o sea que mataron 3.000 haitianos y ¿perdón? ok una cifra baja tres haitianos que cruzaron la frontera que formaron parte del ejército dominicano porque sé otra cosa en el ejército dominicano también habían haitianos algo verdad contradictorio pero habían haitianos yo he visto documentos de que bueno pero en esa época eh habían haitianos formando parte del ejército yo he visto documentos por ejemplo yo vi un caso leí un caso recientemente de una señora que estaba casada con un haitiano era dominicana el haitiano tuvo que salir yendo a Haití dejó unos predios aquí pero ella tenía dos hijos que eran miembros del ejército y eran hijos de un haitiano entonces eso es una parte de de la guardia fronteriza que estableció Tupilla de modo que esos haitianos hablan el 11 de octubre de una cifra de 1300 habitantes de 1300 haitianos el New York Times el periódico New York Times en el 21 de octubre la estimó en 12.000 otros medios por ejemplo en 1937 tres fuentes como por ejemplo la alegación del Estados Unidos y Haití en Santo Domingo y el ministro inglés en Puerto Príncipe situaron en 5.000 los asesinatos Jim Prismal habla de 12.000 Susy Castor entre 18.000 y 25.000 una cifra bastante elevada Roger Dosanville 26.000 Jiménez Rullón más de 10.000 Perique Franco 15.000 estas son cifras tomadas del libro Trujillo de Haití volumen 2 otros historiadores como por ejemplo Frank Weiss habla de 12.000 igual que Roberto Casar el doctor Romo-Yapón de 18.000 Lille de Spradel 35.000 Franklin Franco de 10.000 y Baraguerra sitúa en 17.000 Crossweller entre 15.000 y 30.000 entonces Richard Lee Turis habla de 20.000 de todos de todos los datos de todas las cifras que se han manejado el ejercicio más interesante de la selectora Bernardo Vega que sitúa la cantidad entre 6.000 y 9.000 una cantidad que parece razonable atendiendo primero a la despoblación de la frontera segundo al uso de manchete y palos para matar haitianos tercero a a la dispersión de los haitianos a que no estaban concentrados y por eso la cifra no no puede ser tan elevada la matanza tuvo repercusiones internacionales voy a resumir ya varias cosas verdad hubo mucha protesta internacionalmente a Vincent se le armó un lío en el propio Haití los periódicos comenzaron a protestar hubo protesta Trujillo también intentó desestabilizarlo a través del cónsul paulino allá y también entonces vino la la mediación diplomática se llevó a un acuerdo mediante el cual se iba a dar una indemnización de 750.000 dólares dicen algunos textos oficiales que Trujillo de su propia fortuna sacó se canteó con 250.000 que después quedaron entonces 500.000 y de los 500.000 sólo entregó 285.000 dólares a los haitianos por la indemnización voy a concluir no he tenido tiempo de poner todas las ideas que tenían sobre la matanza también faltan unos documentos pero no los voy a no los voy a presentar luego de la matanza entonces se inició otro proceso de dominicanización de la frontera hubo mucho esfuerzo se trajeron hasta japoneses a residir en la frontera dominico-alteana como parte de un acuerdo muy largo con el gobierno japonés y la frontera quedó desolada por ejemplo el coronel que le mencioné ahorita Manuel Emilio Cartillo incluía recomendaciones para probar una comunidad como restauración él decía propuso reclutar entre todas las cárceles del país reo sancionado más de tres años de prisión que tengan familias que deseen trabajar en la común a quienes se les pagaría el primer año en sus tracciones segundo que los gobernadores de la provincia consigan agricultores interesados en trabajar tierras fértiles y tercero inscribir como colonos a esta familia e integrarles tres o cuatro vacas ustedes saben que uno de los militares más beneficiados de los bienes de los saqueanos fue Fausto Camaño Fausto Camaño transportó cientos de cabezas de ganado a su finca el padre del coronel Camaño de Año entonces hay cartas donde los militares ya hay documentos donde los militares se denuncian presentan denuncias por el pillaje de que fueron víctimas los bienes abandonados por los saqueanos yo he visto cartas no se las puedo mostrar ahora pero si hay evidencias hay cartas evidencias documentales de eso una intensa campaña hasta se creó una cartilla para los inspectores de migración de la frontera se hicieron muchísimas cosas pero lo más importante de la matanza o sea la lección que se desprende de la matanza es que a partir de la matanza la nacionalidad empezó a ser construida en oposición a la nación o a los haitianos los intelectuales de la época pretendían establecer o pretendían crear lo que eran o las supuestas esencias nacionales cuáles eran las esencias nacionales primero la blancura segundo la hispanidad y tercero el catolicismo o sea que atrás quedaba el hecho de que la nación dominicana está o la base de la nación dominicana la forma principalmente el mulato ¿verdad? que somos una comunidad el fruto de de la mezcla de cultura se rechazaba todo lo africano y el punto final a la matanza se la puso Manuel Arturo Peñavalle un discurso que pronunció en en Ilea Piña en noviembre de 1942 o 41 no sé no recuerdo exactamente la fecha yo tengo la fecha aquí pero creo que fue en el 42 o 41 cuando se creó la provincia de San Rafael que se llama Ilea Piña entonces en ese hay por lo menos tres textos que son claves para uno comprender las argumentaciones racistas en contra digo en defensa de la de la matanza el primero es de Peñavalle el segundo es bueno de Peñavalle en ese discurso famoso que se ha reproducido en muchísimas partes está en un tomo que se llama la política de Trujillo y en otros textos por ahí también también el segundo texto importante para justificar la matanza es el de Joaquín Paragué en la realidad dominicana un libro que no circuló en el país esto es una fotocopia y el tercer texto es la frontera de la República Americana con Haití que se le atribuye a José Armón la idea en eso en eso texto voy a ver si le puedo mencionar algo es que no se debía tener ningún tipo de contemplación contra ningún tipo de piedad contra los haitianos sino que el asunto fronterizo se solucionó en aras de preservar lo que era la nacionalidad dominicana de elementos extraños como el budú tradiciones africanas para también preservar porque había una desigualdad demográfica entre la República Haitiana y la República Dominicana según Paragué dado la capacidad reproductiva de los haitianos el poco freno moral que tenían y su resistencia a las enfermedades por tanto la matanza era necesaria para protegernos de eso pero Peña Valle insiste en varios puntos de su discurso en la necesidad de instalar la fuerza Balaguer dice que el problema fronterizo no se resolvía como órdenes legales o sea que no se podía resolver sin efusión de sangre así mismo lo dice y lo mismo dice en otras palabras Peña Valle de manera más elaborada voy a contar aquí porque ya ha pasado el tiempo y le agradezco su atención y su presencia tenía muchos años que lo venía a la academia aquí a dar una conferencia pero ya estoy aquí yo espero que podamos discutir algunas ideas con ustedes si puedo responder alguna pregunta la haré ¿verdad? Bueno en el día de la quinta vamos a dos 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 tres así delante Buenas noches solo quiero decirle agargarle a la autoración era el coronel Castillo por sustancia de la vida Niñí Castillo era su apodo el coronel Castillo Niñí era su apodo el padre de Huáscar Castillo Agona que complotó contra Trujillo y estuvo preso en la 40 y fue bien maltratado por ser hijo de Niñí Castillo y también él fue el suegro de Manuel de Obín Filpo el hombre que preparó los cartullos de escopeta con balines de caja de bolas como que le tiraron a Trujillo pero aparte de eso quiero decirle también que el coronel Checo que está ahí es el papá del general Checo ese Checo es el papá del general Checo cuando Jesús Checo se llamaban igual y ahí está también un pariente suyo un peruano suyo de Mao el capitán Mañé que era el esposo del gobernador de Mao sí, también sí y el cabernado y la última precisamente en estos días salió a los Estados Unidos un libro donde un académico norteamericano nacido en Estados Unidos pero de espada dominicana tuvo acceso a los archivos del Vaticano y ahí aparece la información de que el nuncio que era tanto en Puerto Príncipe como en Ciudad Trujillo recibió instrucciones de Van Sanding por tratar de mediar porque las negociaciones en Washington estaban muy difíciles discutieron el monto de cuánto pedir si un millón si medio millón le dijeron que pidiera un millón pero podía aceptar 750 mil vino a Ciudad Trujillo pidió ver a Trujillo Trujillo lo recibió en fundación y cuando el nuncio le explicó de qué se trataba y los montos el nuncio que se puso rojo y gritó enfurecido esas son cosas de Sonner Wells pero aceptó los 750 mil son archivos que se están abriendo que antes eran no disponibles si quiero aclararle algo que varios incluyendo en la diáspora sobre todo incurren en el mismo error el antihaitianismo expresado por Peñavalle en el 42 por Balaguer en su libro en el 47 por Sánchez y Sánchez todos tuvieron que ver con la animosidad de Trujillo contra Alex Scott que era el presidente de Haití que Trujillo consideró que lo había traicionado entre la matanza de los haitianos de octubre del 37 y mediados del 42 no hay un texto antihaitiano en la República Dominicana no tiene nada que ver como justificación de la matanza tiene que ver con un problema personal entre Trujillo y el Scott tanto así que cuando el Scott a pesar del complot de Trujillo para matarlo que no tuvo éxito pero pierde el poder en el 46 cesa la política ante Indiana dentro de Trujillo Buenas noches voy a decir brevemente soy compueblano del expositor Rafael Darío Herrera ambos no viene al caso pero voy a decirlo para desahogar ambos somos miembros del comité de historia de allá de la provincia de Valverde de Mahó que es su ciudad capital o municipio municipal y que Rafael Darío todo lo que ha dicho sin lisonja ninguna porque no me presto a esas cosas ni es necesario para él ni para nadie es la persona mejor documentada que hay en el noroeste principalmente en este respecto ya como todos ustedes oyeron ha escrito libros sobre Montecristi se ha salido de los linderos maeños y valverdenes y es un hombre que me consta que conoce al dedillo la historia del noroeste no solo de Mahó y otra cosa que también quiero decir antes de filogar esta breve participación en mi primer libro publicado en el 97 estando vivo pero ya enfermo el doctor Peña Gómez se titula él lo tiene y hay una biografía de Rafael Darío con su foto y todo es una historia y un libro que habla mucho de Mahó y sus cosas se titula Mahó y su gente con prórroga de Manuel Rueda y Mora Serrano como presentador hay un una biografía del doctor José Francisco Peña Gómez que se la llevé con el libro ella inserta en el libro con foto y todo que él me autorizó y me pasó esos datos biográficos donde consta que mi tío Leopoldo Tío hermano de mi madre y primo hermano de la abuela de Frank Moya Pons Tío que no se pone el Tío porque nadie se pone tres apellidos pero él es hijo de Adela Pons Tío casada con el primer dentista de Mahó el megano Don Feyo En esa biografía del doctor Peña Gómez él admite que fue reconocido por mi tío materno Leopoldo Tío cuyo nombre coincide con la abuela de Frank Leopoldina ¿sí o no? La abuela materna de Frank Entonces yo lo que quiero decir es que en Mahó crecimos yo salí de 17 a estudiar a la huacilla corto con esas historias de abuelos de la matanza mencionando a jaboneros como Diego Blanco que ya lo mencionó el conferencista como uno de los protectores y narradores según las mismas memorias del siglo de Doña María Hogarte todo eso lo tengo yo en casa coleccionado y muchos de ustedes deben tenerlo y haberlo leído quizás no lo recuerdan ya concluyo ya concluyo de verdad todo lo que ha dicho mi compueblano egregio sin lisonja repito el término Rafael Darío me consta que es tan veraz como saber que somos mortales buenas noches gracias señora bueno hay dos cosas fundamentales no sé si tú sabías sobre la matanza de mujeres haitianas no sé si lograste investigar algo sobre eso coincidencialmente yo estoy haciendo una etnografía en Elías Piña en una comunidad que se llama Matadero me llamó el nombre y entre las cosas que se plantearon de esa etnografía es que era la zona eran los lugares donde llevaban a los haitianos para matarlos incluso hasta me enseñaron la zona de la fosa pero hay un elemento interesante ahí que ese es el elemento de tránsito de la zona de montaña no sé si tú sabías porque entre la zona de Elías Piña toda esa zona de ahí había zona de tránsito para escaparse y hay enfrentamiento hay referencia de los muy ancianos que me contaron te digo que salió por coincidencia yo no estoy haciendo ese tipo de trabajo estoy haciendo una etnografía de otro tipo y dentro de las memorias históricas de la comunidad del matadero salieron ellos y me llevaron a los sitios donde estaban enterrados salió una cuestión interesante enfrentamientos de haitianos para defenderse contra los matadores yo no sé qué data tú tienes sobre eso porque ellos no podían matarlo lo mataban o solo o en grupo cuando lo iban a matar y en la comunidad del matadero que le llamaron así específicamente por el hecho de que ahí se iba a matar es una comunidad que está en la zona de Guanito subiendo está blanco matadero etcétera que son montañas y por ahí se traspasa Haití se cruza por esa montaña uno de los elementos que salieron dentro de ese trabajo etnográfico que estoy haciendo es ese qué información tú tienes porque hay casos en matadero que decían que las mujeres eran primero violadas y luego asesinadas se degollaban hay algo puedo responder hay algo de todo en la matanza de haitianos por ejemplo hay episodios donde los matones cuando llegaban digamos a algún sitio se vaciaban los bolsillos y los bolsillos tenían anillos y aranjas de los haitianos también hubo casos en que los matones cruzaban las fronteras cercanas porque hay áreas de la frontera donde los límites no se no se conocen no se saben cuáles son los límites ni nadie sabe cuáles son los límites por ejemplo tú vas a la zona de Tirolio y en Acabona ahí no hay límites y lo que tú cruzas la carretera y tienes el lago de Histiana y tú cruzas para acá y tienes el lago dominicano entonces de hecho se mató de la Histiana y se mataron muchísimas mujeres y se hicieron de todo los niños ahí no les salvó nadie lo que si se sabe es que una una fuga un movimiento rápido de Tirolio que pasaron a su país para defenderse hubo dominicanos y hay documentos sobre eso también que cruzaron la frontera eran dominicanos cruzaron la frontera y como intentaron cruzar para acá otra vez lo apresaron y lo devolvieron para allá o sea que me imagino que cruzarían después que no se aplacara pero esos dominicos haitianos que vivían aquí que tenían su familia aquí se fueron huyendo para evitar no lo mataron porque todo que era de color era hombre muerto vamos a dejarlo aquí lo vamos a invitar porque hablando con un que nos quiere la noche que viene vamos a hacer un seminal de historia local así que sabíamos que este tema iba a generar muchas discusiones pero ya el tiempo se arrugó y es como tal buenas noches gracias 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 gracias